Pero Pachuca es una institución preocupada por el bienestar de la sociedad, y en esta ocasión no fue la excepción en un evento más que increíble. El Estadio Hidalgo fue sede de la inauguración del Torneo Internacional Pachuca UFD, que como cada año, reúne a las filiales de los Tuzos de toda la República y el extranjero, destacando la participación de escuadras provenientes de Estados Unidos y Puerto Rico. Además de la presencia de cada uno de los deportistas que disputarán el torneo, el evento se engalanó con la presencia de jugadores y jugadoras de Club Pachuca, técnicos de ambas categorías, distintas personalidades, Eda Vite Ramos, presidenta del Sistema DIP Hidalgo, así como parte de la Directiva de los Tuzos, destacando la presencia de la doctora Gabriela Murguía Cánovas, presidenta del Consejo Universitario, el licenciado Armando Martínez Patiño, presidente del club, y el licenciado Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, y así comenzar el torneo. Un total de 3.640 jugadores y jugadoras de distintas categorías encararon el Torneo Internacional Pachuca UFD 2023, motivados por conseguir el título máximo entre las 182 escuadras participantes. Los partidos se llevaron a cabo en distintas localidades de la Bella y Rosa, destacando, como cada año, la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, generando una derrama económica importante para el Estado. No hay mejor escenario para estos jugadores que la imponente Estadio Hidalgo, casa del campeón del fútbol mexicano, que albergó la final de la categoría 2007-2008 en la rama varonil entre las escuadras de Tepic y Tlaquepaque. La emoción era más que latente en cada uno de los jugadores previo al encuentro. Ya sobre el terreno de juego, el partido culminó con empate, por lo que todo se resolvió desde el manchón penal. Ahí, un Tristán Cervantes se vicio de héroe para el conjunto Nayarita, que se quedó con el campeonato en dos categorías. Felicitaciones en realidad es para el gran grupo de trabajo. De repente nosotros, como responsables del proyecto, damos la cara, estamos en reuniones, pero hay mucha gente que trabaja y que trabaja mucho. Detrás de esto hay muchas horas de trabajo. Te puedo decir que, como ya lo dijo nuestro referente, que paz descanse Miguel Calero, 24 horas de festejo y a preparar el que viene y el que viene es en León. Muy contento, de verdad. Es cuando la adrenalina va terminando, se va terminando la... Pues no la emoción y no la responsabilidad, porque para nosotros esto termina cuando el último equipo nos informa que ya está en casa. Pero feliz, feliz de verdad. Con éxito se llevó a cabo la octava edición del Torneo Internacional Pachuca-UFD 2023, destacando la participación de cada uno de los integrantes que lo hicieron posible, así como a los jugadores que dejaron todo en estos días. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo año en la Universidad del Fútbol.